Estrellas de estos programas que son precisamente nuestros alumnos. Y hoy me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡Tres! Ahí están ellos. Pero, ¿qué les parece? Se los presento para que los conozcan. Y ya nos irán comentando sus experiencias, porque ellos están recién llegados a este plantel. Vamos a empezar hasta el otro extremo, por favor. Quiero que nos digas tu nombre, si eres tan amable. Dana. Ok, ¿la que sigue? Yasmín. Ok. Yacelín. Dominic. Ok, y aquí a mi lado tengo a... Hugo. Ok, aprovechando ya de qué lado que tienes el micrófono. Oye, cuéntanos para todos los compañeros de toda la comunidad que nos está viendo a través de este programa. Este, pues, ¿cómo te has sentido tú en particular ahora que ya estás en otro nivel? Ya estás en secundaria, ¿no? Hace algunos meses todavía estabas compartiendo espacio con tus compañeros de la primaria. Pero, ¿cómo te has sentido en este breve tiempo que llevas en tu secundaria? Me he sentido bien. ¿Qué fue lo primero que pensaste tú cuando ibas a llegar, cuando te dijeron, ah, ya vas a entrar? ¿Qué pasó por tu mente? Acércate un poco más tu micro. Que me iba a escoger el taller de conservación de alimentos y pues que iba a preparar pasteles, ¿no? ¿Y la secundaria es como tú te la imaginabas o cómo te la imaginabas? Pues sí, como está ahorita, con un nivel, con el nivel templado. Y el ambiente, ¿cómo te ha ido? No, no está tan pesado, está tranquilo. Ah, ok. Le pasas el semilco a tu compañera, por favor. ¿A ti cómo te ha ido? ¿Tú te imaginabas que iba a ser así la secundaria o cómo te la imaginabas? Sí. ¿Te has sentido bien? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo para adaptarte a ella? Conocer bien a los maestros. ¿Cuántos maestros llevan ustedes? Ay, no me sé. Siete, ocho, ¿quién da más? Ok, ya que tienes el micro, Dominique, dinos, ¿cuál es la materia que te gusta más a ti? Conservación de alimentos. ¿Ese es tu laboratorio? Sí. Ok, platica a la gente que nos está viendo, ¿qué se hace en un laboratorio de conservación de alimentos? Te enseñan a hacer prácticas de pizza, mermelada y pasteles y que conserven un poco más los alimentos. Y tu mamá está feliz, ¿no? Porque ya va a ser tu pedido, seguramente, ¿no? Digo, ya que estás ahí, pues ahora sí me vas a ayudar a guisar, ¿no? Algo así me imagino, ¿no? Ok, le paso el micro a tu compañera. ¿Tú estás en qué laboratorio? Conservación de alimentos. Oye, ¿cómo es que llegaste a ese taller? ¿Por qué te interesó entrar a ese taller? O de repente te dijeron, ahí te quedaste, cuéntanos. Me interesó porque vamos a hacer prácticas, vamos a hacer más alimentos, nos van a enseñar nuevas cosas y nos van a enseñar a cocinar, a usar la estufa, las máquinas que hay. Y... y este... ¿A ti te gusta cocinar? Sí. ¿Cuál de ideas que es tu fuerte donde dices, esto me quedó muy rico? Este... el arroz. ¿El arroz no se te bate, no se te quema? No. Habría que preguntarle a su mamá, ¿no? Vamos a darle el voto de confianza. Ok, a ver, de este lado, por favor. Cuéntanos, ¿a ti qué te llamó la atención de este laboratorio? A mí me llamó mucho la atención porque me gustaría conocer más alimentos, este... poder cocinarlos y probar nuevas cosas. A ver, chica, ya que tienes hasta allá el micrófono, por favor, cuéntame, ¿cómo invitarías tú a otros chicos, a otros compañeros, para que se inscribieran a este laboratorio? ¿Cómo les llamarías, cómo los convencerías para que se inscribieran en este laboratorio? No, dice, ya está lleno, ya que ni venga, ¿no? ¿Qué sería lo que te parece a ti que es lo mejor de ese laboratorio? Todavía no lo sabes, muy bien. Ok, entonces nada más dime qué materia te gusta hasta el momento, de qué has llevado, cuál es la que más te agrada, con qué... Ahorita que nadie nos oye, dinos qué profesor te ha gustado más, cómo da su clase. Maestro de geografía. ¿Por qué? Dinos qué te llamó la atención de él. Acércate un poco a tu micrófono. Que nos cuenta bien todo lo que ha pasado, lo de la historia, así, varias cosas. Ok, la que sigue, por favor. A ti, ¿qué materia te ha gustado más? La de matemáticas. ¿Y de temas, de matemáticas? Pues, las fracciones, las sumas, las restas y los problemas, ¿no? Muy bien, seguimos contigo, por favor, cuéntanos. Este, a mí mi materia favorita es matemáticas, este, porque nos enseñan cómo, este, a dividir, a, este, a sumar, a multiplicar y a, nada más. Fíjate, y para muchos es su coco de algunos que dicen, no, yo matemáticas no me gusta, yo eso no quiero. Dominique, por favor, cuéntanos. Bueno, la materia que más me gusta hasta el momento es la de, este, español. Ok, ¿por qué? Porque la maestra Rosy, nos, este, es muy, este, disciplinada. Y, pues, me gusta cómo da la clase. Bueno, saludos a la maestra Rosy, ya quiere su punto, el joven, ¿no? No voy a atender, no es cierto. A ver, por favor, pásale tu micrófono. Cuéntanos, a ti, ¿qué materia te gusta más? A mí me gusta la materia de matemáticas. Matemáticas. Porque, porque me gustan los números, y me gusta cómo el maestro, este, da muy bien las clases. Ok, bueno, porque no es muy común a los chicos, generalmente le rehuyen a las matemáticas, ¿no? Oye, y ya que tienes el micrófono, vamos a aprovechar. ¿Qué es lo que más extrañas tú, ahora, de tu nueva vida, pero antes, cuando ibas en primaria? ¿Qué es lo que más extrañas de la primaria? Que tenía un solo maestro, y que las materias no eran tan difíciles. Ya subieron de nivel, ¿no? Sí. Perfecto, a ver, Dominique, ¿qué extrañas tú más de la primaria? Este, pues igual, que solo era un maestro, y el recreo. El recreo duraba más. Ok. Y, pues, que las materias igual no eran casi tan pesadas. Ok. Por favor, pasa el micrófono. Pues yo extraño porque nada más tenía un solo maestro, este, tenía un solo maestro, y, pues, nos daba todas las materias, y acá es diferente porque cada maestro nos da diferente clase, lo que casi no nos daban en la primaria. Ok, por favor, la que sigue, ahí tiene el micro. Era diferente o igual porque teníamos un maestro, eran menos materias que acá en la secundaria, y que, pues, acá los maestros vienen y tenemos nuestros talleres como allá en la primaria no los teníamos, y que, pues, las materias no eran tan pesadas como acá en la secundaria. Ok. Lo que más extraño de la primaria es que salíamos más temprano y que aquí te dejan, cada maestro te deja una tarea. A ti, aprovechando que tienes el micrófono, ¿te queda lejos tu secundaria de tu casa? No. ¿Cuánto tiempo haces? Como cinco minutos. Ok. Y, a ver, platícanos rápidamente, ¿cómo es un día cualquiera? ¿Qué es lo primero que haces? Digo, porque también, como dices, ya estás más tiempo en la escuela y ya cambió tu sistema, y ahora ya tienes que hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo es un día rápidamente de tus actividades? Pues, voy a ir a la escuela, salgo y me pongo a hacer mi tarea, y después me pongo a ver mi teléfono. Bueno, sí fue muy rápido. Perfecto. Bueno, pues, creo que ya los chicos han platicado un poco acerca de cómo están experimentando esta nueva faceta ya que es entrar en la secundaria, porque seguramente a todos los chicos que nos están viendo, que tienen también hermanos que están en primaria o que también están compartiendo este primer año en secundaria, pues, cada quien tiene experiencias propias y que van a forjar otras nuevas, ¿no? Porque es una de las mejores etapas, creo yo, que los seres humanos tenemos, que es esta de la secundaria. Yo les deseo que tengan éxito, que les vaya muy bien, porque esto no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, pues, de estar echándole muchas ganas. Y ya para ir cerrando este programa, si ya no tienen algo más que comentar, empezamos contigo. ¿Qué te parece si aprovechas los micrófonos y las cámaras, pues, para que mandes un saludo a tus seres queridos, a tus amigos, a tus profesores, a quien tú gustes, ¿no? También a tu mascota, si quieres, ¿no? Por favor. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi mamá. ¿Qué se llama? Irma. Perfecto. Por favor. Le quiero igual mandar un saludo a toda mi familia. Muy bien. Y a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Socorro. Muy bien. Por favor. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mi mamá principalmente. Se llama Erika. Yo igual le quiero mandar un saludo a toda mi familia y especialmente y con todo cariño a mi mamá. Se llama Patricia. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mis primos, a mis tíos, a mis papás, a todos. Bueno, aprovechando que tienes el micrófono. Oye, ¿qué le dirías a todos los chicos que nos están viendo a lo largo de toda la comunidad de escuelas con las técnicas? Ahora que ya estás aquí, que ya estás frente a las cámaras, que ya te vas a hacer famoso. ¿Cómo los invitarías tú para que nos vinieran a compartir? Espero que también vuelvan en otra ocasión, con algún tema en particular que quieran ustedes compartirnos. Pero, ¿cómo los invitarías a todos los compañeros que nos ven? Que le echaran muchas ganas al estudio y que sean buenos. Perfecto. Por favor. Dominic. Yo les dijera que, pues, que escogieran lo que más les gustara y, pues, que nunca se rindieran y lograran sus metas, es lo que yo digo. Buen mensaje, por favor. Este, que, este, los invitaría a este taller que vamos a practicar buenas nuevas prácticas, este, y, pues, los invitaría más que logren sus metas y que no dejen nunca la escuela. Yo les invitaría a que no se rindan y que sigan estudiando y que cojan este taller porque van a hacer varias prácticas y van a, bueno, van a aprender a hacer pasteles y pies. Bueno, yo los invitaría para que lograran todas sus metas y lo que quisieran ser, que lograran todos. Bueno, pues, ya los escucharon, ya los vieron. Ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. Número... Tres. Bien, y pues no me resta nada más que agradecer, por supuesto, a mis compañeros que están detrás de cámaras, a ustedes que nos hacen el favor de ver este programa y, por supuesto, a licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de la Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Seguimos con más programación. Esperamos verlos pronto. Las puertas de las instalaciones están abiertas. Quizá en este ciclo no, pero estamos, por supuesto, esperándolos, ya que vengan con algún tema en particular y para poder compartir con todos. Bueno, pues, fue todo de mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, chavos. Adiós. Adiós. ¡Escuela Secundaria Técnica! Por la superación de México, México, México. ¡Gracias!